¡Otra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Para darmos más Un dos Para darmos más Para darmos más Y el cielo no está tan posible Para darmos más Para darmos más Para darmos más Nos juramos juntos con que la vida en paz Podrías con la vida Para darmos más 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 ¡Gracias! 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 Si tú te crees, me doy mi esposa para amarnos más Amarnos más, no se nos curamos juntos, no queda bien abrace Cuando nos corren y nos damos en el centro de la vida Para amarnos más, hasta que te mire, hasta que te ropa Se nos dan estos cuerpos, sonidos y tibios Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, para amarnos más Amarnos más, no se nos curamos juntos, no queda bien abrace Cuando nos corren y nos damos en el centro de la vida Para amarnos más, hasta que te mire, hasta que te ropa